Al menos dame un perrito, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo Es de ayer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de noche a volar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entonar Ey, ey, no me aprendí hoy el otro está en rola Ey, ey, hoy es el día por si no me probas Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, que en el party prendido Saco tu cigarette, estoy sorprendido Me diga que la amiguita está pa' el trío Ey, le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pici linda Que los deja loco enchulado como Belinda Meneame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, 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 si el DJ fuera pastor Y nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Fercho Bad Bunny, baby, baby, baby Salgo de los al-po'la'o Ey, ey, todo perdido y ahora ando en to'la'o Ey, ey, uno prendido y el otro tan ro'la'o Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey, wow Mami, bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que botear No es más solita, no es con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, no hay olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se modeló hoy Mi bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ría, el jeep olvidado